Hoy es la vendimia aquí en Grifualto de Puriscal, una tradición que tenemos muchos años de hacerla y nos hemos reunido familia y amigos para recoger la uva. Desde las 8 de la mañana se inicia con la labor. Expertos o novatos se unen para recolectar 4 mil kilos de uvas. Tenemos bien bolsada y ahorita ya estamos desembolsando para cortar los racimos y desgranarlos y echarlos a los toneles. Lo único que se necesita en esta vendimia es el entusiasmo. Todo lo demás se logra con trabajo en equipo. Yo estoy aquí como unos años, 5 años, estoy cumpliendo ya de estar aquí participando de esta fiesta. ¿Y al principio que le costaba cortar uvas o era ágil desde el principio? Empezando pues sí, ya hay que aprender, ¿verdad? Como todo. Como todo hay que aprenderlo, entonces, ya, pero poco a poco uno ya va ganando práctica. Casi siempre, casi todos los años lo apartamos para venir a este lugar. ¿Y pasan todo el día? Todo el día pasamos aquí, aquí traemos nuestro gallito, nos lo comemos, entre familia y pasamos juntos todos. Las uvas pasaron 6 meses para sazonar y madurar. En esta etapa son aptas para la recolección, un trabajo que se vuelve competitivo. El que lleva la camasta se viene para acá. ¡Eso! A ver, ¿entre cuántas se llenaron? Entre cuantas. Duraron como dos minutos. ¿Qué cargas que son? La experiencia es eso. ¡Sí! ¿Vas a terminar de llenarlo? Óigame, ¿le ganaron a las manos veloces ustedes? Claro que sí, como siempre. Les ganaron a las manos veloces, ¿qué pasó? Es que son jóvenes y nosotros estamos ya un poquito desentrenados. ¿Pero tenían ayuda aquí de hoy? Claro, claro que sí. ¿Qué les pasó? Yo creo que tenían mejor posición. No, sí, es que había que agacharse un toquecito, ahí nada más había que estirarse. Aquí no se manjan las uvas como es la costumbre en los países productores de vino, pero sí se consigue en manos vírgenes. ¡Que nunca me olvidaría! Ya son como el grupillo más animado, ¿verdad? Que si hasta cantan. Sí, claro, ya cantamos, hicimos una canción propia para la vendimia. Sí. Que vamos a ver si la seguimos cantando todos los años. Andrea es la más experta aquí, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene usted de venir a desgranar las uvas? Como unos tres años, más o menos. Y me decía que los dedos le quedan a uno pintados. Totalmente, no se necesita el mate para las uñas, ya quedan negras. Dentro de un año, las uvas que se recogieron serán un vino local muy dulce. Nos encanta porque es una experiencia muy bonita, ver a la gente feliz, contenta, disfrutando de un día de campo y algo no tradicional. Ver un... el fruto de un viñado es algo muy diferente. Ya casi se hizo tradición de la familia y de los amigos venir aquí en la época en que las uvas están así moradísimas. Y es riquísimo porque se comparte y además aportamos nuestra fuerza de trabajo. Una actividad poco común que lleva 15 años reuniendo a familia y amigos en Puriscal. Todo en torno a un viñedo único en Costa Rica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!